... Son imágenes del Hospital Valdecilla de Santander, donde ayer celebraban de este modo el alta del primer paciente ingresado con coronavirus. Es la portada que hemos querido elegir para esta jornada de jueves 26 de marzo. Buenas tardes. Cuando son las dos y media del mediodía, como cada día, comenzamos el repaso a la actualidad que, como saben, copa la incidencia de la pandemia por coronavirus y las infinitas decisiones que nos estamos viendo obligados a adoptar ante su evolución. Primer paciente con coronavirus que sale de la UCI, donde permanecía ingresado desde hace dos semanas y al que ojalá se sumen muchos otros en los próximos días. Nos detenemos ahora en los números que desde la Consejería de Sanidad han confirmado de la evolución de los enfermos por coronavirus en las últimas horas. Cantabria registra tres nuevos fallecidos en un día, con lo que ya son 17 las víctimas mortales de la epidemia en la comunidad autónoma. Además, se contabilizan 161 nuevos casos, lo que eleva a 671 la cifra de infectados desde que comenzó la crisis sanitaria hasta ayer miércoles a las 9 de la noche. 14 de momento se han curado. Por ahora, 276 personas permanecen hospitalizadas, 22 en la unidad de cuidados intensivos. Y destacar también que ya hay 69 casos confirmados de profesionales sanitarios. Para combatir esta lacra son fundamentales las labores de desinfecciones, por eso que ayer la UME regresó a la región para centrar sus trabajos en hospitales, tanto públicos como privados y en múltiples centros de salud, llegando a prácticamente todas las infraestructuras sanitarias de la comunidad autónoma. La Unidad Militar de Emergencias ha desplegado un total de 96 efectivos y 35 vehículos en Cantabria para desarrollar labores de desinfección de infraestructuras y puntos críticos en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y bajo la coordinación de la Delegación Cantabra. Durante toda la jornada se ha procedido a la desinfección de los hospitales públicos de Valdecilla, Laredo y Tres Mares y los privados de Mutua, Montañesa y Montpía. También se han realizado labores de desinfección en centros de salud de Santander, Torrelavega, Camargo, Astillero, Pielagos, Laredo, Santonia, Colindres, Reocín, Polanco, Cabezón de la Sal, Limpias, Meruelo o Gama. También entre las infraestructuras que se han desinfectado se encuentran el centro penitenciario del Duesson, Santonia, el de inserción social José Hierro de Santander, la Jefatura Superior de Policía, las comisarías de la calle López Dórica y la de Torrelavega, la estación de Renfe de la capital del Vesalla y las lonjas de Laredo y Colindres. Igualmente se han llevado a cabo tareas de desinfección de oportunidad como las realizadas en el municipio de Torrelavega, en los centros de salud Dobra y el de Thanos y en la estación de Febe. En este ámbito también les contamos que el Gobierno de Cantabria refuerza con más efectivos el Plan Especial de Limpieza y Desinfección frente al coronavirus. El dispositivo regional ha completado todo el territorio y se centra ahora junto a la UME y los ayuntamientos en repasar las infraestructuras y lugares más críticos para ser más efectivos. El dispositivo regional ha completado ya todo el territorio. Ahora se centra junto con la UME y los ayuntamientos en repasar las infraestructuras y lugares más críticos para ser efectivos. Esto es, centrarán su limpieza en las lonjas, en los hospitales, en las residencias de mayores, de manera más exhaustiva. Además, el Gobierno regional incrementa los medios personales y materiales de este dispositivo de limpieza. Desde la oposición, el Partido Popular pide al Gobierno que aclare cuándo y cómo va a llegar a Cantabria el material sanitario para luchar contra el coronavirus. La presidenta del Partido Popular dice que el Gobierno de Cantabria no puede ir siempre a la rueda del Ejecutivo de Pedro Sánchez y le exige que recurra, si hace falta, a la compra en mercados internacionales. La prioridad absoluta en este momento sigue siendo conseguir medios de protección para los profesionales sanitarios y todo el personal de servicios esenciales que combaten el virus en primera línea. La ayuda no puede esperar. Necesitamos equipos de protección individual y test masivos de detección rápida a la población. Y el Gobierno tiene que aclarar cuándo y cómo se va a entregar este material que toda Cantabria lleva esperando 12 días y que nunca llega. No puede fiar a Pedro Sánchez la respuesta sanitaria que Cantabria necesita. Debe suplir su improvisación y falta de control y recurrir si hace falta a los mercados internacionales, como han hecho otras comunidades autónomas. Afirma que la solución para las residencias no es pedir a las familias que se lleven a los usuarios a casa. Propone crear un equipo médico específico dedicado en exclusiva a atender a los centros y medicalizar una residencia para trasladar a los usuarios que den positivo. La solución no es pedir a las familias que se lleven a los usuarios a casa. La solución pasa por medios de protección para los trabajadores y test de detección rápida para los usuarios y el personal de estos centros. Pasa por la creación de un equipo médico específico dedicado exclusivamente a atender a las residencias. Esto es lo que proponemos, porque es lo que en verdad necesita el sector. Como proponemos además, medicalizar al menos una residencia para trasladar a las personas mayores que han dado positivo. Hablando de medios, precisamente el Servicio Cántabro de Salud ha habilitado en el Hospital de Laredo un puesto externo de triaje avanzado. El primero abierto en un centro sanitario de la comunidad autónoma para testar a la población que presente síntomas compatibles con el coronavirus. Para ello se han instalado en un espacio anexo al bloque de urgencias unos módulos prefabricados con 140 metros cuadrados de superficie total repartidos en 15 boxes que serán atendidos por un médico, una enfermera y un auxiliar de enfermería de la propia plantilla del centro hospitalario inicialmente. Es algo muy importante para nosotros porque aparte de los COVID siguen llegando otras enfermedades que también tenemos que tratar y también tenemos que dar atención a los pacientes que vienen con otras enfermedades no COVID. Por tanto, como decía el consejero también, es un hospital pequeño y la presión de urgencias es alta. Entonces esta zona que hemos habilitado va a permitir aliviar la tensión ordinaria de urgencias y en función, esto empezamos ahora sí. Y también es verdad que como esto va evolucionando a lo largo de los días y va cambiando, podríamos utilizarlo para otras cosas. Pero de momento esta es la atención que vamos a dar en esta zona de triaje avanzado. El consejero Miguel Rodríguez visitaba el nuevo equipamiento antes de su puesta en funcionamiento y ha explicado que la decisión de colocar este primer puesto de triaje en el hospital comarcal de Laredo se debe a la elevada presión que sufre el centro por la relación entre su tamaño y la población que tiene asignada. Es un hospital que tiene muchísima presión por el tamaño que tiene con respecto a la población que tiene asignada. Y esto es lo que se trata es de un puesto de triaje en el que a toda la gente que localizamos y que vemos que tiene sintomatología respiratoria la apartamos del circuito convencional para que no se mezcle con el resto de las personas y no pueda haber transmisión cruzada. Y la colocamos en este otro dispositivo que han montado tan rápidamente pero que está francamente bien, que tiene 15 boxes, es decir, 15 puestos, 13 operativos y dos más ampliables. Y a la gente que tiene esa sintomatología respiratoria la separamos aquí hasta que identificamos si es COVID positivo o no y en función de eso ya luego se actúa. El objetivo de la instalación es desahogar las urgencias hospitalarias y atender a posibles enfermos de coronavirus con síntomas leves, si bien se han reservado algunos boxes con oxígeno para pacientes moderados. Módulo de triaje que tendrá un horario de funcionamiento de 9 de la mañana a 9 de la noche, franja que podría ampliarse si fuera necesario en función de las necesidades de cada momento, al igual que la dotación de recursos humanos y sanitarios. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el de Universidades acordaron ayer junto con las comunidades autónomas que la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la conocida como EVAU, se celebre entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria. Las fechas propuestas para realizar las pruebas estarán condicionadas por la evolución de la emergencia sanitaria. En principio se prevé que las calificaciones se publiquen antes del 17 de julio en el caso de la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el de la extraordinaria. Este acuerdo se alcanzaba en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada por videoconferencia y presidida por la ministra Isabel Celá. Según el Gobierno de Cantabria, conscientes de la dificultad que está suponiendo para el profesorado que imparte clases en segundo de bachillerato y para los estudiantes de este curso, la suspensión de las clases presenciales y con el fin de asegurar que el acceso a la universidad se produce en términos de equidad y justicia, se ha acordado además adecuar el modelo de las pruebas con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de algunas de las materias buscando la equidad e igualdad de oportunidades. En la Conferencia Sectorial han quedado pendientes de resolver las fechas de celebración de las oposiciones de secundaria previstas para este año. El objetivo de Cantabria, explicaba la consejera, ha sido en todo momento lograr una postura común de todas las comunidades autónomas para garantizar la equidad de todos los opositores. La Policía Nacional ha detenido esta pasada noche en Santander a un hombre de 41 años de edad por deambular por la calle incumpliendo el estado de alarma decretado por el coronavirus. El detenido acumulaba tres sanciones anteriores por incumplir la prohibición de salir a la calle. Este individuo es una de las cinco personas detenidas ayer en Cantabria por las fuerzas y cuerpos de seguridad en una jornada en la que descendieron notablemente las propuestas de sanción de 765 el martes a 271 ayer miércoles. Dando a conocer estas cifras, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la delegación del gobierno en Cantabria quieren evidenciar que se está actuando contra aquellos ciudadanos que de forma insolidaria incumplen las medidas decretadas. Cambiamos de asunto para contarles que el vicepresidente del gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga ha propuesto al sector cultural un plan de choque para que la cultura sea un motor de reactivación económica y del consumo cuando concluya la crisis sanitaria. Sabemos que tenemos que recuperar la actividad económica de nuestra comunidad autónoma y tanto yo como el ministro de Cultura compartimos una idea y entendemos que la cultura tiene que ser un motor que active la economía y también el consumo en los diferentes lugares de toda Cantabria. Así se lo hemos trasladado al sector y hemos recogido de ellos muchas propuestas para poner en marcha un plan de choque el día que el confinamiento se levante, poniendo en marcha algunas iniciativas que ya tenemos y reforzándolas. Como posibles medidas se ha referido a la posibilidad de ampliar la edad para acceder al bono Cantabria Cultura, que el año pasado era para jóvenes de 18 años y que se valora abrirlo a otras edades para dinamizar aún más el sector. Y por supuesto poner en marcha el bono Cantabria Cultura, que el año pasado sirvió para dar acceso a los jóvenes de 18 años a nuevas actividades culturales y estamos ya pensando en abrirlo a otras edades para dinamizar aún más el sector cultural. Por supuesto todo esto a través de una mesa de diálogo con ellos y con ellas, con los creadores de Cantabria. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Los obispos de los países afectados por medidas de confinamiento por la expansión del COVID-19, como es el caso de España, deberán celebrar los ritos de la Semana Santa porque la fecha de Pascua no puede ser trasladada, pero lo harán sin la presencia del pueblo y de forma que los fieles puedan seguirlo en directo en casa, en sus casas, a través de medios de comunicación como este. Así lo establece un decreto para la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, en el que ofrece una actualización de las indicaciones generales, considerando la rápida evolución de la pandemia del COVID-19 y teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las conferencias episcopales. Así, los obispos y los presbíteros celebrarán los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitándola con celebración y omitiendo el saludo de la paz. Además, se establece que los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas. La Santa Sede señala que podrán ser de gran ayuda los medios de comunicación telemática en directo, no grabados. En cuanto al Domingo de Ramos, que este año es el 5 de abril, el decreto señala que la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se celebre en el interior del edificio sagrado. El decreto también establece que se omita el lavatorio de los pies del Jueves Santo y que al final de la misa en la Cena del Señor se omita también la procesión y el Santísimo Sacramento se reserve en el Sagrario. El Viernes Santo, el Vaticano precisa que en la oración universal los obispos se encargarán de preparar una especial intención por los que se encuentran en situación de peligro los enfermos y los difuntos y añade que la adoración de la cruz con el beso se limite solo al celebrante. Finalmente, establece que la Vigilia Pascual se celebrará solo en las iglesias catedrales y parroquiales y para la liturgia bautismal pide que se mantenga solo la renovación de las promesas bautismales. El Vaticano también propone que las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual puedan ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo el 14 y 15 de septiembre, aunque lo deja a juicio del obispo diocesano. El Ayuntamiento de la Capital ayudará a pacientes ingresados por coronavirus con el cuidado de sus mascotas. Los perros y gatos que no puedan ser atendidas por alguien cercano al paciente ingresarán en el Hotel Canino y Felino de Parallas y el consistorio sufragará la mitad de su coste. Vamos a intentar ser responsables con la tenencia animal, entender que esta medida es extraordinaria, que solo disponemos de esas plazas y que son para personas que estén ingresadas y no pueden acceder a que alguien cuide su mascota y vamos a ser solidarios en una circunstancia extraordinaria que es la que estamos viviendo todos los ciudadanos en estos días. Final de nuestro informativo en este jueves, que nos lo proporcionan dos ejemplos de cómo esta difícil situación no ha de dejar que olvidemos nuestras pasiones. El piano como instrumento y el extracto de una poesía son las palabras con las que les decimos adiós y el lema de esta crisis, yo me quedo en casa. Yo, yo me quedo en casa. Aplaude, 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 aplaude cuando lleguen las ocho de la tarde, haz que tus manos vuelen como alas en el aire o pájaros que buscan la luz. Aplaude, aplaude sin tregua, con la fuerza del que agradece y sabe que hay gente que merece el pulso de la sangre, los rítmicos latidos del corazón. Aplaude con ganas, con vehemencia, con ímpetu salvaje de fuerzas que se juntan en manos fraternales. Aplauso colectivo que del alma nos sale, aplaude con el alma, con todo el ser, aplaude hasta que el mundo sea un gran aplauso, un ánimo. Aplausos Viernes 27 de marzo de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo nuboso con intervalos nubosos, disminuyendo a poco nuboso despejado por la tarde, temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento, siendo ligero en la costa. Caerán heladas en zonas altas de montaña, soplará viento flojo variable con predominio de la componente norte. Máximas en Santander de 12 grados y mínimas de 6, entre 14 y 4 en Torre la Vega. Botes máximas de 12 y mínimas de 0, entre 10 y menos 3 en Reynosa. Y por último, Castro Urdiales, máximas de 13 grados y mínimas de 5. Máximas en Santander de 12 grados y mínimas de 15 grados y mínimas de 15 grados y mínimas de 15 grados.